Les compartir, Whatsapp, 221-400-3009 Hola, soy Matías Zornos, técnico independiente de Abasto Y al igual que vos, me estoy escuchando, pase a la liga Quiere pensar en vos, mi tiempo no da para más No estoy perdiendo todo por mí Segundo bloque de Pase a la Liga, ya están con nosotros los nuevos integrantes de Primera División Estamos hablando de Fomento Muy bien Maxi, abriendo el bloque con los Gardelitos Sí, la verdad que sí, cuando pone rock la rompe Te pega Cuando no pone rock la pifia Tenemos una tanda de jugadores Estamos hablando del arquero Germán Calabrese, de Peluche Matías Martín También de Pampillón y de Sergio Roldán Jugadores que ha tenido este equipo Bueno, primero felicitaciones chicos, agradecerles por haber venido nuevamente Hace poquito que los recibimos Ahora imagino Cala más contentos todavía porque cumplieron el objetivo que se habían planteado Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación Sí, ahora estamos un poco más sueltos Todavía cuando habíamos salido campeones estábamos con la final en la cabeza Y ahora estamos en la... Bueno, contanos un poquito del partido con la plata Ustedes sabían que con el empate ascendían De todas maneras no debe haber sido fácil Bueno, la plata también hizo un gran esfuerzo Y parece que se enteró ahí en el medio del partido Que el empate no le servía Bueno, contanos un poco de cómo vivieron ese partido Bien, sí, no, nosotros nunca estábamos obviamente enterados por pase a la liga Que nos informaron Que el empate nos favorecía Se habló creo que en la charla técnica de toda la semana Una vez sola se nombró que el empate nos favorecía Y nada más Nunca lo tuvimos como una posibilidad Porque el empate te sirve en el último tramo de partido Si salís a empatar un partido Pocas veces te sale bien Así que nada, lo vivimos Lo intentamos irlo a buscar Creo que fue parejo el partido Aunque en situaciones Nosotros tuvimos alguna más que ellos Muchos de ellos por ahí con alguna pelota parada nos inquietaron Pero bueno, el no hacer el gol Que nos diera un poco de tranquilidad Hizo que sufriéramos hasta el último minuto Saludo también a Matías Martín Bueno, Matías, debe haber sido complicado Después de la primera final con Villalensi Ese trago amargo de no haber podido ascender en ese encuentro ¿Cómo trabajaron en la semana Para llegar bien a esta nueva posibilidad que tenían? Hola, buenas tardes No, siempre concentrados Ya sabíamos que la final contra Villalensi Era Borrón y Cuenta Nueva Y siempre pensando Como te dije, concentrados Para afrontar el próximo partido Que era allá Pasaron muy pocos días Solamente tres entrenamientos O sea, tenés que pensar en la otra final Bien, también debe haber favorecido Ese poco tiempo que tuvieron Para tampoco hacerse tanto de la cabeza Y enseguida tener revancha Yo creo que Bueno, por lo menos me pasó a mí Y creo que a la mayoría Que se vivió con más ansiedad La primer final Porque pensá que ninguno De los chicos, digamos Habíamos jugado antes de una final Entonces esa semana previa a la final Fue unos nervios terribles Después la semana previa a la segunda final Ya fue un poco más tranqui Entonces uno se permite concentrarse un poquito más Voy más para atrás Porque a los chicos los recibimos Después de conseguir el campeonato Hace un mes, más o menos Y no pudimos hablar tampoco De lo que fue el partido Con Villalensi Solamente con Facuacha Ni bien finalizó el encuentro Los saludo a Franco Pampillón Pampi, ¿cómo fue esa semana? Y además, ¿cómo tomaron ustedes Ese golpe de la derrota con Villalensi? Porque además fue de una manera Rara Porque tuvieron la chance de empatarlo Lo hizo Facuundo Hacha Se le anularon el gol Imagino que con bronca Por cómo se dio Pero a la vez con la importancia De haber sentido la reacción del equipo Distinto hubiese sido quizá Si perdían 2-3-0 Y no se veía la reacción en los últimos minutos Como casi les da el empate con Lenzi Buenas tardes, ante todo Sí, yo creo que El grupo más que nada No sintió, como decía Mati hace un cachito No sintió tanto el golpe Porque Si bien el primer tiempo Nosotros sentimos que lo regalamos Digamos O sea, fue un partido parejo igualmente Pero sentimos que no No dejamos todo lo que Lo que nosotros Solemos dejar, digamos Pero el segundo tiempo Nosotros nos fuimos con la tranquilidad Que en todo momento Nos fuimos a buscar Como sea Con nuestras armas Quizás no tan prolijo Pero bueno Lo intentamos por todos lados Y bueno Cuando parecía que habíamos llegado al empate Aunque sea No fue así Y bueno Nos fuimos a casa Enojados, tristes Como siempre debe pasar Cuando perdés una final Pero bueno Con la tranquilidad De que habíamos dejado todo Para conseguirlo ¿Cómo vieron esa jugada? ¿Cómo la vivieron después? ¿Se habló en la semana? ¿O fue algo que Bueno, quedó Ya el domingo Quedó en el olvido Y se puso La cabeza y el chip En el partido de La Plata? Y yo creo En el momento sí Mucha impotencia Porque principalmente Tampoco No creíamos Que había cobrado una mano Parecía obsada en mano No se sabía bien Que había cobrado Entonces Ni bien terminó el partido Sí, era impotencia Pero después O sea Se habló ahí en el vestuario Y dijimos que Lo que había pasado Ya está O sea De nada nos iba a servir Ir el lunes Y ponernos a hablar De la supuesta mano El gol anulado Porque no No íbamos a conseguir nada Si nos quedábamos con eso Pampi Vos sos uno de los más chicos También del plantel Junto a otros juveniles Que han ido subiendo Y también hoy tienen La posibilidad de vivir esto Hablamos hace un ratito De los nuevos clubes Que se quieren incorporar Para ustedes Que ya tienen la posibilidad De vivir eso en primera ¿Qué significa? Para los que vienen de abajo Empezar a conseguir objetivos Con el club que quieren Y para nosotros Es algo que nos Que nos habíamos planteado Digamos Creo que hace unos días Cuando estuvimos acá Lo hablábamos también Y era Era el objetivo Que veníamos buscando Y ahora que Ahora que lo conseguimos Digamos O sea Vamos Claramente vamos a ir por más Porque Si bien Lo veníamos persiguiendo Hace rato Y es un objetivo Que ya logramos O sea No nos queremos quedar con esto Y bueno De a poco De a poco Ir Ir sumando cada vez más De donde sea Saludo a Sergio Roldán También Que está aquí en la mesa Con nosotros En Radio B 96.1 Les tocó jugar dos finales En cuanto al clima Totalmente diferentes Con lluvia Les tocó perder Con muchísimo calor Les tocó el empate Y el ascenso En cual de los dos climas Es más difícil jugar Sergio Porque Con lluvia Siempre es difícil pararse Pisar la cancha Pero también Con el calor Que hacía el otro día Con la presión Que genera la final También imagino Que debe ser Muy difícil Pararse dentro del campo Buenas tardes Javi Sí Bastante complicada Los dos terrenos Los dos días En cuanto al clima Distintos Completamente distintos El partido Contra Villa Lenzi Fue un partido Que llovió En las horas previas Al partido Y había Jugado ya Argentino Juvenil Contra La Plata Antes Pero bueno La cancha Estaba en perfectas condiciones La cancha de Bransen Estaba ideal Para jugar Estaba un poco rápida Había que tener cuidado Con los piques Los defensores Sobre todo De los arqueros Pero bueno Yo creo que La cancha de Bransen Estaba ideal Para jugar ese día Y más para los defensores Que nos tiramos bastante A barrer Estaba ideal Y bueno La segunda final Contra La Plata La verdad La verdad que estaba Muy pesado Hacía mucho calor Pero creo que fue Por lo menos Particularmente En mi caso Fue un calor Que por ahí Se sintió más En la previa Una vez que entramos A la cancha De hecho Creímos por ahí Que el árbitro Iba a frenar el partido Por ahí En el medio De los dos tiempos Y no lo hizo Pero no lo sentimos tanto O por ahí Por tener la cabeza En otra cosa En el partido Por lo menos Particularmente No se sintió tanto El calor Como si lo hacía Antes del partido Carla, pudieron cambiar De alguna manera La imagen que tenían De la cancha de Everton Porque quizá El último gran momento Que tuvo el club En los últimos años Había sido Aquella derrota En una final Que no era una final Sino que era La última fecha Contra Everton Que terminó saliendo campeón Cuando Fomento También peleaba el campeonato De alguna manera En la previa Pesaba ir a esa cancha Más allá de que La mayoría de los jugadores Del plantel No habían participado De aquel partido Pero pasó en algún momento Por la cabeza Entrar a ese campo De juego Y recordar Lo que había sido Aquel encuentro O la idea era Bueno, cambiémosle La imagen A lo que El recuerdo Que tenemos De esta cancha Y a partir De este fin de semana Será la cancha Donde ascendimos Y si En particular Yo suelo Hacer una estadística De la cancha Que nos toca jugar En esta cancha Generalmente Nos va bien En esta cancha Generalmente Nos va mal En la de Everton Generalmente Nos fue mal Más en ese caso Particular Que nombrás Justo esa semana El Facebook Me había recordado La foto De seis años Atrás Así que Pero bueno A nosotros Lo que nos pasa Fomento Es que Nuestra cancha chica Como todos saben Y generalmente Nos cuesta jugar En canchas grandes Así que No en particular Por la de Everton Pero Siempre Tenemos que jugar Contra eso Como así También a los clubes Con cancha grande Les cuesta venir A nuestra cancha Y nosotros Nos hacemos fuerte Pero bueno Lo pudimos revertir Por suerte Festejamos Mati A vos Como volante central Que te tocó Jugar en esa posición En las dos finales ¿Es diferente Jugar en una cancha De estas dimensiones? Porque bueno Tanto la de Bransen Como la de Everton Son muy diferentes En el tamaño A la de Fomento La verdad que sí Como decía Alcala Estoy acostumbrado A correr Un metro para cada Un metro para cada Ya está en la línea Un metro para cada lado Pero Pero eso Eso pasa A los diez minutos A los diez minutos Del partido Después ya te acostumbras Llega un momento Que sí Bueno Tres para acá Y tres para allá Así que nada Te acostumbras Sobre la marcha ¿De todas las posiciones En las que te tocó jugar La de cinco En la que mejor te queda O todavía vas a seguir Probando alguna otra? Eso depende Del entrenador Depende del entrenador ¿Vos a dónde te sentís más cómodo? Yo me siento cómodo jugando Así que Juegue donde juegue Voy a Voy a intentarlo Con intentar No se pierde nada Tengo algunos mensajes Que van llegando A nuestro WhatsApp Acá nos habían mandado Un audio Que por la duda Pero dice un saludo Para los chicos De Fomento ¿A qué número Se pueden comunicar? Al 221-430-09 El eterno goleador Histórico goleador De Fomento El Colo Cañas También manda su mensaje Saludos y felicitaciones A todos los chicos Lo sufrimos mucho Pero se logró El tan ansiado ascenso Un orgullo Para los que estuvimos En todas las etapas Del club Las buenas y las malas Ser representados Por estos jugadores Con tanto sentido Y pertenencia Abrazo para todos Dice el Colo Cañas También se comunica Fabián Picabé Hoy ausente Por una alegría Que se recibió Don Picabé De abogado Don Picabé Hay que saludarlo Oscar Hay que felicitarlo Ya hay quien pueda Solucionar los problemas Legales de la institución Un abrazo grande A toda la familia Y dice Vamos por la Copa de Campeones Mirá Ya el objetivo Más cercano Ahora Es el que va a comenzar En enero Sí Principio de febrero Y fin de enero Bueno ya Imagino que a pesar De los festejos Están pensando un poquito En lo que se viene La Copa de Campeones Pero que se imaginan De lo que es La primera división Y digamos Yo creo que la primera división Hace unos años No la jugamos Pero me parece Que cada vez Se está profesionalizando más Dentro de lo que sigue siendo Una liga amateur Me parece que cada vez Está más profesional El nivel de los equipos Es cada vez más alto El nivel de los jugadores El nivel de De entrenamiento Así que Tendremos que Que acostumbrarnos A jugar A ese tipo de juego Y Y bueno Sumar Siempre sumar Gente Sumar Entrenamiento Sumar Sumar Desde todo punto de vista Para que nos vaya bien Fue una final Que también tuvo Mucho color Como también lo fue El partido Frente a Villalenci Qué marco de público Pampinó Cómo estaba la banda De Rolón Y la banda Del Maldito Que es ahí la interna Que hay en la En la barra de Fomento Pero Gran acompañamiento De la gente Sí, sí Por suerte Por suerte Los chicos Los más chicos Que Que nosotros no sabíamos No sé si no sabíamos Pero Creo que hasta el sábado Pasado No nos habíamos dado cuenta Lo que generábamos También los más chicos Porque Nosotros Que ya estamos jugando Hace unos años Sabemos que siempre Vamos a Acompañarnos Pero No sabíamos Lo que habíamos generado Hasta lo del otro día Así que fue Fue impresionante Creo que Que nunca lo habíamos vivido Y Fue hermoso Sí, sin duda que sí En los dos partidos Aparte Tanto en la derrota Como en la victoria En el ascenso Sergio Muchísima gente Con mucho color Hasta incluso Canciones de cancha No de las que se repiten Y se le cambia el nombre De boca Y se le pone fomento Sino Canciones de cancha Inventadas para el partido Incluso para el resto De lo que fue la temporada La que habla en contra De pase de alivio Esa también Es muy linda No sé si el autor De todas es Valentín Pascuet Pero imagino Que la gran mayoría Porque también fue Hermo Pobre Y hace ese tipo de cosas La verdad Sí que es un lujo La hinchada Dos partícipes Creo fundamentales Son los dos hermanos Pascuet Así que ¿Volverá Ramiro o no? Ojalá Como estaba el sábado Imagino que sí ¿No? Sí, sí Deseamos Deseamos Que vuelva Porque es un gran jugador Que quiere mucho La institución Y bueno En las dos finales Tanto en las que nos tocó perder Como en las que nos tocó ascender La hinchada Desde el minuto uno Que nosotros salimos A hacer la entrada en calor Estuvo respaldando A pesar del clima De la lluvia Del calor Estuvo respaldando Alentando Y bueno Eso se hace un poco más fácil ¿No? Con los chicos Alentando Tenemos más mensajes Que llegan para los chicos El celular terminado En 4780 Dice Muchas gracias a los jugadores Por haber dejado Todo en cada entrenamiento Dentro y fuera de la cancha Se les notó siempre concentrados En lo que querían Y acá están los resultados El club muy unido Entre juveniles y mayores Bueno también Bueno otro mensaje El celular terminado En 8709 Un saludo a todo fomento Y en especial A mi amigo Gonzalo Sosa Que volvió Para salir campeón El anterior Era Nahuel Lafalse Hay festejos Los Lafalse ¿No? Dentro de un par de días Sí, sí Hay festejo Hay festejo Nos prestan la quinta Así que nos vamos A jugar un rato A la pelota A la pileta Comer un asadito Qué importante Ahí decía Acá uno de los mensajes El celular terminado En 09 No El 180 La unión entre El fútbol juvenil Y el fútbol mayor Donde me parece Que más allá De que hay un montón De gente Pero donde Augusto Fernández Donde Luli Ferrari Son algunos De los responsables De que Que el chico De fútbol juvenil Darles el sentido De pertenencia A los chicos Que quieran el club Que lo sientan Como una familia Así que Eso es Es muy lindo Es muy lindo Y el sábado Viendo la tribuna Se nos polía Piel de gallina La verdad Más mensajes De Diego Pereira Saludos De Carniza Sí, de Carniza Saludos a todo Fomento Por el ascenso logrado Y a vos Que es uno de tus amores Dice Diego Sí, es cierto Pero una vez Yo recuerdo Que lo invité Para sumarse A Fomento Y eligió Irse a San Martín Bueno, él sabrá El error que cometió Se lo ha terminado en 114 Dice Felicitaciones a los chicos De Fomento Por el ascenso Especialmente a Matías Martín Y a Pampi Que compartí cancha Dos años Cala eterno Saludos de Juan Goya Juancito Goya Uno de los arqueros Con mayor proyección Que tenía el club Y se no fue Se no fue A laburar Bueno, igual No está enojado No, no, no Porque Cala Es de esos compañeros Que por más que te robe El puesto Que te lo saques No te puede enojar con él Porque aparte Cuando lo pierdes Tampoco se enoja Preguntarles Bueno, Javi Les hablaba Del sentido de pertenencia Pero también ¿Qué otras cosas Tuvieron para En este intento En los tres años Por ascender Después de lo que había sido El 2013 En este caso Sí poder conseguirlo Yo creo que Que cada uno Eligió Un referente Alguien A quien seguir En mi caso Fue Pampi Que cada vez que Iba al club Estaba ahí Sean buena o mala Las cosas También el Cala Y la gente Que siempre estuvo Tomar eso Tomar el trabajo El ir a antenar En romperle Al compañero Para que vaya Que no deje Que siga antenando Que siga laburando Y nada Trabajo Y Trabajo Fue difícil Pampi ¿No? Bancarse Porque El descenso De alguna manera Que se lo bancaron Los pibes Aquella cuarta Que había armado Nicolás Patruno Prácticamente Que se hizo cargo De jugar La primera temporada Del club En la B Fue un momento Difícil Imagino Porque había Pocos referentes Muchos pibes Los resultados No se dieron Del todo Hubo algunas victorias Pero No se peleó Por el ascenso Fue un momento En el que había Que aguantar Las tocas Y allí estuvieron Ustedes ¿No? Si, sin duda Que fue difícil Nosotros veníamos De tanto Esa cuarta Que era 94 95 Veníamos acostumbrados A en juveniles Pelear campeonatos O estar siempre ahí O salir campeones Y al subir Y que Que no se den Los resultados A pesar de que De que sabíamos Que iba a ser Con tiempo No pensamos Que iba a ser Tan duro Fue duro Pero como siempre Hablamos entre nosotros Si Si Lo dejábamos Intentar nosotros O sea Que iba a quedar Para el club Que éramos los que Estábamos De toda la vida Y así que sabíamos Que lo teníamos Que sacar adelante Nosotros Y Sea en el tiempo Que sea Obviamente Siempre Que hicimos Lo más rápido posible Pero Sabíamos que No teníamos Que parar Hasta lograrlo Y por suerte Se nos dio Llega más mensajes El celular Terminado en 199 Guarden los celulares Que el Cala Con ese corte Te roba Acá hablar del corte Cala Es una promesa Es una promesa Igual te quedó Para mí Y lo opinábamos Todos Para mí Te quedó mejor El que tenías Ese corte de burgués Que usabas ¿Te acordás? Aparte Antonelli te decía Ese corte burgués Soy una persona Muy clásica Incluso en el corte De pelo Y si La promesa Era que se ascendía Como me hacía El corte del peluche Igual no quedó tan No No, me falta un poco De jopo todavía Pero bueno Ahí está Y más barba ¿Cómo fueron los festejos Matías? Porque Bueno Fue una jornada Que se estaba buscando Hacía muchos años Hacía tres años Que se estaba tratando De volver a primera división ¿Cómo fue Desde el pitazo Final De Marcelo Luna Cuando terminó el partido Hasta Bueno Quién sabe Seguramente Capaz que todavía no terminó El festejo Esperemos que no Fue un desahogo terrible La verdad que Creo que Todo lo que jugábamos Y lo que laburaron Para esto Estaban Soñando Con ese momento Que termine el partido Ese pitazo Que es y listo Se dio Se logró Todo el laburo Se logró Creo que Fue una locura Un desahogo Un desahogo total ¿Cómo se vivió Pampi La jugada De los últimos minutos Cuando Bueno Luna decidió Amonestar Al delantero De La Plata Y cobrar Indirecto Para el otro lado Marcando la simulación Del delantero Pero ¿Cómo se vivió Ese momento En el que Bueno El hábito Tranquilamente Podía cobrar Penal Bueno Yo sinceramente Particularmente No la pude ver Los últimos Los últimos 10-15 minutos Más por no decir De todo el segundo tiempo Fueron Fueron Terribles Para mí No lo pude ver Pero yo estaba Atrás de la tribunita Digamos Y en un escucho penal Viste Y me acerco Para ver Y miro Que estaba Todo el mundo En el área nuestra Y no lo podía creer Ahí se me vino El mundo abajo Y después Cuando vi Cuando vi Que Marcelo Apuntaba con la mano Para el otro lado Y dije Ahí volví a respirar Me parece Vos como la viviste Sergio Porque Jodida Aparte Te la señalaban A vos Que vos habías sido El de la falta Si Pero Equivocadamente Pero te señalaron A mi No se porque Pero en realidad Fue Gonzalo Sosa Que fue el que Puso el cuerpo ¿No fue Favos? No fue Favos Esos fútbol en la liga No son No se cobran En el último minuto En una final No son cosas Que no se cobran No se cobran Como una mano Tampoco se cobran En la liga No se cobran Entonces Bueno Fue Gonzalo Que puso el cuerpo Ahí Y todos creímos O la mayoría creímos Que Marcelo Al venir para el área Iba a cobrar penal Pero bueno Además teniendo en cuenta Los antecedentes Del fin de semana anterior Del fin de semana anterior Claro Y aparte ya Quedaban 5 minutos Por jugar O sea que ya estábamos Al límite Así que bueno Cuando lo vi Con la tarjeta amarilla En la mano Por ahí me tranquilicé Un poco Porque vi que fue directo Al delantero de ellos Pampi Mucha gente llorando Dentro de la cancha Afuera de la cancha Veía algunas imágenes Videos Del último instante Que pitaba Marcelo Luna Y muchos jugadores Derrumbados Adentro de la cancha A llorar Y bueno Una catarata de lágrimas Si yo creo que si El que no lloraba Estaba calambrado No podía más Era así Pero es un poco Lo que decía Mati Es un gran desahogo Para todos Tanto los que Estuvimos dentro Afuera Apoyando de un lado Del otro Creo que fue un gran desahogo Y por eso se vio Con tanta emoción Creo yo Pampi ¿Querés mandar algún saludo? ¿Dedicarle este ascenso a alguien? Para Como dice Más que en una publicación Para la familia Que bancó siempre Mi novia Mis amigos Que por suerte Tuve la suerte De que un par Me sigan en la locura Y venir para acá Y uno de ellos es Valentín Pérez Que se operó ayer De la rodilla Tuve una Una rotura de ligamento Hace unos meses Que lo esperamos Y que Es para él también Que nos pidió Que él quería volver a jugar al fútbol Y en primera Así que se le va a dar Y le mando un abrazo grande Bien ¿Sergio? Para todo Para todo lo que compone La institución Desde Desde las autoridades Al cuerpo técnico Los jugadores De mayores Los juveniles Y bueno Todos también Los padres Y bueno Más que todo Para todo Para todo el grupo De primera y reserva Que la verdad Que es un grupo Muy unido En cuanto A dentro de la cancha Como afuera de la cancha También Bien ¿Chicos por acá? Un saludo también Como dice Sergio A toda la gente del club También a los chicos De reserva Que estuvieron En todo momento Apoyándonos A Javi A Vale Y a mi novia Muy bien Yo también Le voy a hacer Saludos a mi novia A mi vieja A mi viejo Que no está Como lo dije en el video Que ellos Toda la vida Me llevaron A jugar al fulbito Y a nada A los chicos A toda la gente Del club Que siempre está sumando Para Para que nosotros Logremos esto No es un logro De los 16 18 que jugamos Sino que es de todo el club Hablaste del video Ocala Y volviste a tu casa Volví Volví Y volví Y volví Volví dentro de todo A horario Y aparte te aceptaron Con el corte Me aceptaron Con el corte Me miró medio Al costado Siguió durmiendo Y al otro día Bueno Pero me aceptaron Bueno chicos Gracias nuevamente Por haber venido Y felicitaciones también Nos vemos en primera Seguramente Nos vamos a ir A una nueva tanda Para recibir A otros invitados De Fomento Estaba clarita también Allá venimos Comienzo de Espacio Publicitario Sonríe Te estamos filmando Hola Soy Jerónimo Villordo Jugador de Curuzú Y al igual que vos Estoy escuchando Pase a la Liga Último bloque Pase a la Liga En este programa especial Junto a los jugadores De Fomento Tenemos me parece ahora El piberío Más que nada No solamente No solamente Por los jugadores Sino también Por la nena de Hacha Clarita A quien también Recibimos acá con nosotros Después bueno Hacha es el experimentado Del grupo De esta tanda Pero más que nada Piberío Charly Huertas También tenemos A Gonzalo Sosa Y a Nahuel Pierini Bueno chicos Lo mismo Felicitaciones Gracias por estar acá Cuéntenme Empezamos por Pierini Sensaciones Lo primero Que se les cruzó Por la cabeza Una vez que El árbitro Pintó al final Y estaban en primera Bueno Buenas tardes No Desahogo Alegría Felicidad A todos juntos Era lo que veníamos buscando Era lo que queríamos Y bueno Por suerte se dio No como hubiéramos querido En la primer final Pero bueno Se dio al fin Si no escuché mal En el bloque anterior Gonzalo Sosa Fue el protagonista De la jugada Medio Medio dudosa Medio dudosa ¿Cómo viviste Esa jugada Gonzalo? Y imagino El desahogo Después de saber Que no fue penal Y que también Lograron el objetivo No bueno Buenas tardes Primero Y no La jugada No es penal Primero que nada Y Roldán También lo toca Ya que me perdió Es el penal de Roldán Ya que me perdió fuego Él Pero no No fue penal Bueno Y las sensaciones De después De cuando Todo eso Pareció nomás Y no se concretó No bueno Primero que nada Un alivio Digamos Y después Bueno Mucha alegría De haber cumplido Con el objetivo Gonzalo ¿Qué valor También tiene Todos los que hicieron Lo que hizo Facu Los que hicieron El resto Que nos llevaron A jugar Y a A las tantas victorias Que conseguimos Charly Huerta Es otro De los más pibes Que tiene este plantel Y que hizo goles Importantes Porque bueno Uno pasando planilla Va viendo quienes Hacen goles Muchas veces Aparecía Huerta Bueno Para vos Charly ¿Qué significó Este objetivo? Que también Junto a otros Compañeros Tan chicos Como vos Pueden lograr ahora Primero Buenas tardes Charly Con los últimos Cartuchos De vos Y nada Que se yo Fue lo más feliz Que me pasó en la vida Así te lo digo Fue el momento más feliz Cuando terminó el partido No lo podíamos creer Lo vivimos muy de cerca El descenso Y bueno Gracias a Dios Pudimos cumplir el objetivo Y después También muy contento De volver a primera Ya había jugado Hace dos años atrás Y volver al gol También Lo más lindo que hay Un jugador Charly Que además Pone mucho huevo Principalmente Partió con Comunidad Rural ¿No Charly? Uy si Tuve un inconveniente Era una jugada Si si Me dieron tres puntos Ahí En la zona En la zona Se pone áspero Los clásicos De los hornos La vez áspera La vez áspera Así que ahora Y no es clásico Tampoco Bueno ¿Alumni tampoco? Alumni tampoco Somos todos clásicos De ellos Pero nuestro clásico Es San Martín Saludamos también A Facundo Hacha Que está parado Durmiendo la nena Y no quiere despertarla Facu ¿Qué sentiste En ese momento En el que pudieron Conseguir el objetivo Y aparte Conseguiste Tu objetivo personal Que era el de Regresar al club Y bueno Conseguir esto Que consiguieron ¿Qué tal? Buenas tardes Felicidad Como dicen todos Alegría Un desahogo importante Me había En lo personal Me había cargado Con una mochila pesada Que era Volver Y cumplir el objetivo De volver al club A donde Tiene que estar Que era En la Primera A Y por suerte Gracias al trabajo De los chicos De cuerpo técnico De la comisión Que se está formando Hace uno o dos años Se pudo lograr Gracias al trabajo De todos ellos En conjunto Facu Con los que hemos hablado De fomento Te toman como un referente Obviamente Y como un líder De los positivos ¿Qué sentís vos A cambio de eso En el club? ¿Qué significa fomento Para tu vida En este momento? Pero bueno Sabemos que también Tuviste otras etapas Sí Fomento Es el club Que me vio nacer Que me vio crecer En lo futbolístico Y me formó También como persona A lo largo De mi vida Desde los cuatro años Que estoy en el club Conocí Grandísimas personas Las sigo conociendo Y creo que Lo que más Saco de fomento Es la calidad De gente Que tiene el club Y que se caracteriza Por ser una familia Y nada más Que eso Después los chicos Me toman como referente Creo que Por una Por una cuestión de edad Y por una cuestión De recorrido Pero somos todos iguales ¿Se dio más rápido De lo que imaginabas El objetivo? Porque vos volviste Para esto Y ya en un año Están cumpliendo el lote ¿Te parece que se podía Dar así de rápido O pensabas que iba a tardar más? No, no Sabíamos Y estábamos convencidos Que se iba a dar este año Después obviamente Te encontrás Con circunstancias Como la del partido Del ENCI Que no se puede dar Por una cuestión futbolística O nada más Simplemente por eso Pero no El objetivo era ese Y sabíamos Que lo íbamos a cumplir Y ahora Facu Porque bueno Llegaban algunos mensajes Queremos la Copa de Campeones Ahora será El regreso a primera Pero Imagino que la idea Será volver a primera Para volver a ser protagonista No para andar penando En la tarde a los promedios No, no Ni hablar Guati Esto Ya lo vengo Picando en el grupo De Whatsapp Que no hay que aflojar Que hay que seguir entrenando Y nada La Copa de Campeones Es el primer objetivo A la vista Hay más mensajes Se despertó Clarita Hicimos cagadas Se despertó Clarita Vamos a dejarlo un ratito tranquilo Paco Hacha Sus hermosos ojos Hay un mensaje Medio cargado Me parece Para Perini Pobre colorcito Para que quiera ver La foto del muchacho Dice que es El tachero papelito Ah, sí Un saludo para Flavio Pierini Mendoza Y para Pimpin Sosa También Más saludos que llegan En este caso ¿Por qué El peinado Una bancada Messi ¿Qué fue Eso que te hiciste? Nada Estaba aburrido Estaba aburrido De cambiar un poco Y bueno Tenemos el peluquero Un peluquero en el plantel Sí Luca Gazotti Y bueno Le dije Si me lo hacía Me dijo que sí Pero esto fue No, fue como un sacrificio Para haber asentido No, no, no Ya lo tenía así Antes del partido con Lenzi ¿Cuánto te hiciste? Sí, el partido La semana previa Al partido contra Villa Lenzi ¿Y qué se recibe de afuera Cuando uno tiene un peinado así? De todo No, de todo De todo Pero bueno ¿Flavio Mendoza Te han dicho o no? No, vos sabés que Lo de Flavio Es un invento Es más de los chicos Del plantel Pero bueno Hay que bancársela No pasa nada Bueno Cuéntennos un poquito De los festejos Ustedes seguramente ¿Cómo lo siguieron festejando? Muy bien Volvimos de la cancha Directo a la sede Haciendo el recorrido Parando todos los semáforos Sí Pascuet paró en un semáforo ¿No? En el semáforo 76 Rama Tenía Quiero que ir a devolver algo A Hugo Y no Bueno Estuvo muy lindo Los festejos Después de la noche Estuvimos en el club Y también se sumaron Todos los chicos del club Los más chicos Así que estuvo muy bueno Bien Y con este título También de la reserva Por lo que han hablado Ustedes También es muy importante La unión que hay Entre todos los jugadores También fue importante Seguramente Para esto que lograron Pero también para lo que se viene Porque son jugadores Que pueden ser utilizados Tranquilamente Sí Sin duda Yo quería mandarle un saludo A los chicos de reserva Y los quería felicitar a todos Porque hicieron Un gran año Porque la veníamos luchando De años anteriores Que Kriva había salido Bicampeón el año pasado Y nos dejó ahí Nos dejó Un bicampeón Que además se repitió en la A También Porque Kriva en reserva Salió bicampeón también en la A Jugó cuatro torneos En la reserva de Kriva Y los cuatro lo ganó Exactamente Pero nosotros invictos Y eso Subcampeón invicto No, no Bicampeón invicto La hora Bicampeón invicto Y nada Y los chicos Apoyando siempre Y aguantando mucho Mucho La verdad que sí Se la bancaron una banda Y eso La unión Toda que tuvimos Fue Fue Coronando este gran año Carlanga Te tocó ser Ir al banco En la final En el día del ascenso Pero también te ha tocado Verlo de afuera Alentar al equipo También es muy importante Lo que se generó afuera Lo que transmite el equipo De adentro para afuera También se ve reflejado En los jugadores Que inventan canciones Que cantan Que llevan bombos Que se organizan Para pintar bandera Para acompañar al equipo Sí Un 10 para todos Y pasa Nahuel Que venga un chico De juveniles Y sepa tu nombre Y que quizás Vos no sabías Que existía O que había alguien Que te diga Rusito Y vos Viste No sé si pedir un autógrafo Pero genera algo raro Eso Sí Está bueno Está bueno Uno no se lo espera Porque No se ve Como un referente Ni nada Pero Pero sí Es lindo Que te reconozcan así O que Que pases Y te saluden Y vos sin saber quién es Y por ahí Es un chico de la octava Que no tiene por qué saber Y Pero los pibes Están siempre El último jueves Antes de cada final Estaban todos los chicos Ahí Había mucha gente Ni hablar el día del partido Pero Sí La verdad que Ayuda un montón Mirar para afuera Y ver que hay tanta gente Atrás nuestra ¿Te pasó Facu? Que venga algún nenito Y te diga Hacha o algo por el estilo ¿O no? No, no, no ¿No pasó? Contalo, contalo Sí Se acercan los chicos Y bueno No sé quiénes son Pero Los tengo de vista O sí Pero bueno Eligen comprarse La camiseta con nadie Por hacha ¿No lo dicen eso? No Creo que no Le dedican posteos En Twitter ¿Ah, sí? Sí, sí Le dedican Sí, Facu ¿Vos no lo conocés? Yo he visto, es cierto He visto posteos Sí, hay posteos en Twitter Para Facu La pelota siempre al 10 Sí, sí, sí La foto de Facu Sí, sí, sí Te aman En un momento Sí, como vos Llega justamente Un mensaje Para hacha Dice Grande hacha Gran jugador Gran compañero Y un ganador Pero no tocó la pelota El hijo Dice Patricio Morman Que había mandado hoy, ¿no? Sí, sí, sí Lo del corte del cala Era él Sí, el pato Sufrió Un calambre Por eso no se la toqué Todo el año Estuvo calambrado Calambre Bueno, si te parece Estos últimos minutos Se los dejamos también Por si quieren mandar saludos También de dedicar Este logro A alguien No, un saludo A toda mi familia A mi novia Y a todos los chicos del club Que hicieron posible todo esto ¿No? Gonzalo También un saludo A todos los chicos del club Que siempre están apoyando A los chicos de reserva Como decía Charlie Que fueron los que Por ahí nos dieron Más competencia a nosotros Al ver que ellos estaban bien Y nada A mi familia Amigos Muy bien ¿Charlie? Yo a la gente del club Y a los entrenadores Al Nero Abuelo Ahí el grande té de reserva Y aguante la banda del maldito Ahí sobre el final la tiró Carlanga es de la banda de esa Me parece Pierini de la otra Pero bueno Sí, soy un poquito más viejo Que los chicos Pero eso de los pibes Pero bueno La del maldito Más la nueva Y son más jóvenes Igual no hay tanta diferencia Pero son más jóvenes Tres, tres, cuatro años más chicos Bien Facu Sí, déjame mandar un saludo A mi mujer Daniela A mi familia Y a todos los chicos del club A los que acompañan la comisión Que hicieron un trabajo Bárbaro en todo el año Cuerpo técnico Profes Y no me quiero olvidar de nadie Pero creo que ahí estamos ¿Fue especial Pacu Para vos que haya sido Neverton? ¿El ascenso? Yo tenía muchas ganas Que se juegue en esa cancha Quizás los chicos No querían tanto en esa cancha Yo tenía ganas Porque me sentía cómodo Y por suerte se dio ahí Sí, estuvo lindo Bueno chicos Gracias a todos por haber venido Felicitaciones nuevamente Llegamos al final Nosotros de este programa Los esperamos Sí, de la semana El viernes es feriado Los esperamos el lunes Para también conocer Lo que ha pasado el fin de semana En este caso con la promoción Gracias chicos Nos vemos en primera Como le dije a sus compañeros Y nosotros nos vamos Hasta el lunes a las cinco de la tarde Chau chau